¿Qué os pasa? ¿Os creéis que es veneno? Despacio, ve que no nos ha visto Cuidado, hay otro ahí No me siento limpia ¿Debería bañarme de nuevo? Llegaré tarde, pero tampoco puedo ir sucia Me preocupa más ese Voy a ver si puedo acabar con esta Sin que me vea Uff, hay que tener mucho ojo, eh Se te echan encima Me haré encantado de hacerlo para nosotros No me cabe duda De que serás persuasivo Vacíos, encuentro el modo de congelar el agua Necesitaré seguramente un plazo Para poder congelar eso Mira, mira, mira Señor Dawit, mira La materia pequeña de ahí Es que me gusta mucho darle al alpiste Uff, se nos va, se nos va Vamos a ver No hay nada por aquí Esa caja nada Esa otra tampoco